A continuación, vamos a ver a Juan Manuel Gutiérrez Andrade, Inés Pérez Guzmán y Luis Ortega Ávila con la ponencia guía práctica sobre cómo sobrevivir al proceso burocrático arqueológico en Andalucía. Juan Manuel, tienes la palabra. Buenos días a todos. Ahora, ¿se escucha? En primer lugar, agradecer al comité que no haya aceptado la comunicación. Nosotros somos parte de una empresa malagueña que se llama Taller de Investigaciones Arqueológicas. Es una empresa que lleva dedicada a la gestión del patrimonio y arqueología profesional desde hace más de 30 años. Se conoce colectivamente como La Tía, pero Mortadillo y Filimón no están en nómina. El objetivo de este trabajo nace de nuestra experiencia propia, de haber pasado por la educación, o sea, por el sistema formativo de máster en arqueología o desde hace unos años los grados de arqueología, que presenta una carencia a la hora de formar a los futuros nuevos arqueólogos, a la hora de enfrentarse a lo que es el proceso burocrático, que la mayoría de aquí sabemos que lidiar muchas veces con la Administración es una locura. Pero para la gente que accede, de nuevo, al ámbito profesional, pues es aún más complejo. Todos sabemos los tipos de actividades arqueológicas que hay, pero la arqueología profesional se sienta, como hemos visto antes con un compañero, en la preventiva. Pero existen otro tipo de actividades y la arqueología, normalmente, en el mundo académico está bastante idealizada. Y se sienten solamente los que son los sondeos de actividades puntuales o sistemáticas, pero los que vivimos de la profesional es un mundo mucho más amplio y mucho más complejo a la hora de desarrollar los proyectos. Esto parece una tontería, pero para mucha gente saber cuáles son los pasos para hacer una actividad no es solamente un proyecto. Ese proyecto lleva una serie de documentación, aparte, que no se explica, como estoy diciendo, en los procesos formativos académicos. Yo pasé por el Máster de Granada en 2016 y, sí, te dicen lo que es un proyecto, pero no te dicen qué tipo de actividad tienes que elegir para hacer una actividad. O sea, si va a hacer un sondeo, si va a hacer una prospección, si va a hacer análisis de estructura emergente. Al final, siempre te enseñan el contexto histórico y el motivo de la actividad. Pero hay un proceso constructivo, normalmente, dentro de la preventiva o, en el caso de la actualidad, de la renovable. Como vimos ayer, plantas solares, las depuradoras, como mencionaba un compañero, que por planes de medioambiente, el Plan Hidrográfico Nacional de 2001, las cuencas hidrográficas se meten como de interés patrimonial. Entonces, 20 años después, se están realizando ahora las depuradoras a nivel nacional, por la denuncia de la Unión Europea. Se están realizando muchísimas actividades arqueológicas nuevas, de control de movimiento de tierra, sobre todo en las depuradoras y eso. Entonces, el proyecto no es solamente justificar la actividad arqueológica. Tiene que incluir dentro lo que es el proyecto de obra, porque es muy necesario saber las cotas de profundidad a las que vamos a bajar y, a partir de ahí, justificar si va a hacer un sondeo o va a ser simplemente un control de movimiento de tierra. Aparte de esto, el presupuesto. Es súper importante incluirlo dentro de la actividad, que pasa una tontería, pero muchos reparos que vienen después de la delegación de cultura, en este caso de Andalucía, es por qué no ha incluido el presupuesto. También tienes que meter planimetría, que también pasa una tontería, pero el plano de ubicación es una cosa indispensable que tiene que llevar cada proyecto. Medidas correctoras. En este caso, es la forma de actuar a la hora de los bienes muebles, cómo conservar la madera, cómo hay que lavar la cerámica y demás. Además, como dijo ayer Ignacio, no en todas las comunidades es necesario presentar seguro de accidente o de responsabilidad civil. En el caso de Andalucía es de obligado cumplimiento. Aparte hay que entregar la escritura. O sea, en el caso de Urbana hay que entregar el solar a nombre de quien está, la escritura. Es un tema más jurídico, pero es que te lo exigen dentro de la delegación de cultura de Andalucía. El solicita, que al final es un documento en el que el promotor acepta al arqueólogo, tiene que firmar y dar muestra de que se va a realizar la actividad. Y, aparte, el estudio básico de seguridad, que normalmente lo suelen llevar los arquitectos y demás, tienen que incluir dentro de su proyecto básico que se va a hacer una actividad ecológica. Entonces, tiene que estar recogido, que va a haber un arqueólogo dentro de obra. Que son cosas que, mucho antes, nos enseñan que hay que entregar un proyecto, pero, aparte de eso, lleva muchísimas más cosas. Desde 2020, en Andalucía, y ya supongo que también de manera más generalizada a nivel nacional, existe una presentación electrónica, un registro general que es online. Hasta 2020 era presencial, debes ir a la delegación, entregar tus copias en físico, CD y demás. Y eso, pues, de 2020 hay una presentación electrónica en general, que es este enlace que veis aquí, ¿vale? Que es muy simple, una vez que se pueda manejarlo, para pasar la empresa. Hay gente que lleva 30 años trabajando, que encontrarse con esto ahora también para ellos es un mundo. Dentro del registro tienes que presentar una solicitud, que viene ya, que es solamente rellenar datos, que normalmente después se queda guardado y se autocompleta la próxima vez que vayas a hacer un registro. Dentro de esa solicitud vienen todas las consejerías, de ecuación, momentos y demás, y tienes que seleccionar, en este caso, la delegación de patrimonio y cultura de la Junta de Andalucía. Y, aparte, tienes que seleccionar si es cualquier provincia, Málaga, Huelva, Cádiz o lo que sea. Esa solicitud tienes que firmarla y se queda guardada. Un siguiente paso es adjuntar toda esa documentación, como he visto anteriormente. El proyecto, palimetría, seguro de policía civil, de accidentes y demás. Y una vez que tienes todo registrado, todo subido a la plataforma, tienes que firmarlo y enviarlo y presentarlo. Que pasa una tontería, pero es que es indispensable tener firma electrónica. Y, en el caso de Andalucía, es un programa que te descarga que se llama Autofirma. Que para todos los trámites dentro de la Junta de Andalucía es necesario. Una vez tienes presentado lo que es el proyecto de actividad que vas a realizar, tienes que esperar que te llegue la autorización. Que lo he mencionado antes, desde hace un año, los controles de aumento de tierra no llevan proyectos. Llevan una declaración responsable, que es un documento jurídico, más o menos decirlo, en el que el promotor se compromete a realizar una actividad arqueológica de control. Esto tiene un lado bueno porque es que, al final, la arqueología urbana y profesional, lo que más realiza es un control de aumento de tierra. Entonces, esto agiliza mucho los trámites. Porque tú entregabas el proyecto antiguamente y podían pasar perfectamente tres meses hasta llegar a la autorización. Desde que se presenta esto, es muchísimo más rápido. Entonces, en vez de en proyecto, tú registras la declaración responsable y en vez de esperar la autorización, tienes que llamar tú a la administración de la delegación y ellos mismos te van a decir el número de expediente y el conservador inspector que toca con esa actividad. En el resto de otras actividades, sondeos, prospecciones y demás, va con el proyecto y tienes que esperar la autorización, la resolución de la autorización en la que se te incluye a ti como autorizado y te indican cuál es el conservador. Una vez tienes la actividad abierta, tienes que presentar un libro diario. El libro diario también es un documento oficial en el que es una forma directa de hablar directamente con el conservador. Vienen todos los datos de la actividad y ahí tienes que diligenciar el inicio. Que es, tú hablas con el inspector, voy a empezar la actividad. Le envía el libro diario, te devuelve firmado con el inicio y tú ya empiezas la actividad. Y cuando finaliza la actividad, igual, tú le mandas el libro, te diligencia la finalización y te pondrá una serie de medidas correctores y en caso de que sea positivo, de los pasos tienes que seguir de protección. Si es positivo, a lo mejor le pones co-textil, añadir áridos, gravas, lo que sea. Después, que esto parece una tontería, pero la memoria es bastante importante a la hora de presentar todos los resultados que tenga la actividad, las medidas correctoras, que en este caso no son como anteriormente de cómo actuar con los bienes muebles, sino que te va a decir, el equipo técnico decide o da la idea, para que después la pruebe o no, el conservador, de qué hacer con ese solar, por ejemplo. Si ha sido negativo, pues a lo mejor se puede quitar la delimitación arqueológica o reducir lo que es el polígono de yacimiento o, en caso de que sea positivo, que en todas las actividades posteriores conlleven otra actividad arqueológica, sea de sondeo o de contornos de tierra. Y en Málaga, por ejemplo, tenemos también el caso de gerencia de urbanismo, que todas las actividades que se hagan dentro del casco urbano de Málaga tienen que llevar toda la documentación que se ha entregado a la Junta de Andalucía también tienen que entregársela a gerencia de urbanismo. Y para concluir, decir que esto, como he dicho, puede ser una tontería para muchos que estamos aquí, pero quiere servir con una guía fácil, accesible y muy clara, para que todo el mundo aquel que trabaje dentro de Andalucía pueda acceder a ello y tenga una base de cómo actuar a la hora de presentar proyectos arqueológicos. Y muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a ver a María Amparo Galdecoa Quintana, Luis Andrés Domingo Puertas, Ignacio Fuché Pajares y Miguel Fernández Díaz, con la comunicación, el arte rupestre del noreste de la comarca de Trujillo, las estaciones decoradas documentadas en la planta fotogoldaica, Francisco Pizarro, en Torrecillas de la Tiesa y el de la Centera. Buenos días, muchas gracias a la organización de este congreso y a los asistentes al mismo. Hoy lo que vamos a tratar de ver de una manera muy rápida son los resultados, no solamente de una planta fotogoldaica, sino de dos, en los cuales hemos estado trabajando en los últimos años en la zona norte de Trujillo, en la comarca de Trujillo. Específicamente, en los términos municipales, perdón, si no las gafas no veo, en los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y Aldea Centenera. En una de esas plantas fotogoldaicas, en la de Pizarro I, lo que realizamos fue el seguimiento y control arqueológico de las obras. Gracias a ellas, pues logramos documentar un total de 32 estaciones decoradas que se relacionaban con otros seis yacimientos de habitación, que también documentamos cuatro de la Segunda del Hierro, dos, uno romano, como estoy, y uno medieval. Sin embargo, para la planta de Pizarro II, donde solamente realizamos la prospección, aquí lo que documentamos fueron 29 puntos con arte rupestre que englobaban 44 estaciones. Junto a ellas, un yacimiento paleolítico y uno también de época romana. A todo esto, muchísimo lo que es la parte etnográfica, a la cual no me voy a referir. Una vez que comenzamos en sí el seguimiento y control en la planta de Pizarro I, lo que fuimos fue documentando las diferentes estaciones, siempre y cuando lo que hacíamos era hacer una comunicación por vía oficial a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta. Y una vez que este organismo ya dispuso de toda la información, lo que nos marcó a través de una viabilidad fueron una serie de medidas preventivas, compensatorias, para poder realizar el estudio de estas estaciones. De ellas, no realizamos el estudio de todas, sino tan solamente de 21, puesto que nueve quedaban fuera de la zona de fricción de la obra, con lo cual, mejor no tocarlas y dejarlas como zona de reserva. Este programa partía, como ven en la diapositiva, de la realización de un desbroce minucioso, que nos marcaba la viabilidad, y un desbroce también por medios manuales, en un diámetro de 50 metros, teniendo como punto central cada una de las estaciones. ¿Qué se buscaba con esto? Bueno, pues sacar la planta completa de estos afloramientos y también el intentar documentar si había algún tipo de material mueble a ellos asociados que posteriormente nos sirviera a nosotros para poder establecer una cronología. Junto a ello, pues lo que realizamos fue la limpieza manual, indudablemente, de los diferentes paneles para poder ver qué figuras nos encontrábamos, porque muchas de ellas estaban enmascaradas, pues sobre todo con líquenes y con musgos que impedían la correcta visualización de cada una de estas figuras, de estos grafemas. Una vez que ya teníamos limpio cada uno de estos paneles, ya comenzamos en sí la documentación arqueológica, que partió de un análisis fotogramétrico realizado por uno de nuestros compañeros, ponente también aquí, o bueno, comunicante, que es Miguel Fernández, que imagino que muchos de ustedes conocerán. Con ello, pues lo que logramos fue, a través de tomas fotográficas, para hacer esta fotogrametría, con vuelos, con drones, realizar un modelo, un gemelo digital de cada una de estas estaciones, de tal manera que ahora contamos con una información que nos da mucho juego, tanto desde el punto de vista científico, como también didáctico y divulgativo. Aquí solamente están viendo algunos de los elementos que pudimos hacer, siempre partiendo de poder plantear dónde estaba con GPS de alta precisión, cada uno de estos puntos. Una vez que ya teníamos hecho la fotogrametría, comenzamos en sí con la documentación de las estaciones. Para ello, realizamos otra vez fotografías, tanto con luz natural como con luz artificial, puesto que muchas de las figuras, aquellas que están realizadas con un grabado muy fino, la visualización de ellas es complicada, con lo cual, en condiciones de máxima oscuridad, metemos luces rasantes para poder realizarlas. También porque nos exigen que los calcos no eran como antiguamente, que se hacían con el calco directo, sino que tenemos que utilizar como base estas fotografías para poder plantearlos y poder entregarlos. Una vez finalizado ese trabajo de campo, pues ya hicimos la toma de datos descriptivos, tanto de los entornos como de las propias estaciones, para llegar a las conclusiones que hemos podido sacar. En todos ellos, hemos visto que el soporte, pues son los afloramientos del esquisto, que aún no siendo muy numerosos en los dos términos municipales en los que hemos trabajado, vemos que, bueno, pues aparecen en el entorno unos afloramientos que van a utilizar tanto aquellos que están dispuestos a ras del suelo como otros conocidos como tipos de dientes de perro. Pero no vemos que hay una predilección especial por unos o por otros, porque encontramos estaciones que utilizan un afloramiento de menos de un metro, mientras que otros utilizan grandes superficies. Eso sí, lo que hemos visto es que, desde estas estaciones, el control visual del entorno es prácticamente nula, algo que en muchas ocasiones nos puede dar pistas de para qué servían, o muchas veces no llegar a conocerlos. Bueno, con ello hemos visto que las técnicas decorativas sobre estos soportes petreos va a ser el grabado. Unos grabados tanto incisos como piqueteados. El grabado piquetado va a ser el más numeroso y vemos que cuando en algunas estaciones conviven piqueteado e incisión, el piqueteado se va a superponer a la incisión, llegando incluso a eliminar, a banalizar algunas de las figuras incisas. Con los grabados piqueteados, el elenco representativo que tenemos es, como ponemos, muy sencillo y muy poco variado, sobresaliendo las cazoletas. Estas cazoletas, que ven en algunas de las imágenes que están viendo en pantalla, lo que están mostrando son cazoletas que suelen ser individuales, aunque en algunas ocasiones las tenemos geminadas e incluso pueden estar unidas por canales. Eso sí, con ellas no hemos visto que se realizase ningún tipo de composición, como hemos nosotros trabajado en otros yacimientos, en otras zonas incluso de la propia Extremadura. Junto con las cazoletas, tenemos barras, que lo están viendo ustedes a su derecha, barras que pueden ser de una longitud variable en ocasiones asociadas a estas cazoletas. Otras figuras, no sé si ven aquí, no se ve el ratón, no, bueno, no se ve el ratón, pero bueno, en aquella figura, no sé si están viendo que tienen también un óvalo que está asociado a un canal. Y en esta ilustración de aquí, un zigzag que termina en una cazoleta, con lo cual hemos podido llegar a plantear la hipótesis de encontrarnos con un ser pentiforme. Junto a estas, la presencia de otros que podríamos llegar a decir que son armas. Bueno, en la imagen que ven en el ángulo superior, a ustedes, el derecho, ven una larga barra que está terminada en una forma triangular, quizás un arma arrojadiza, una lanza, bueno, muchas veces queremos ver cosas que no siempre pueden llegar a ser las correctas. Debajo de ella, una figura compleja que está formada por la adición de una barra y una forma trapezoidal que hemos llegado a interpretar como una posible hacha. Y otras figuritas que pueden llegar a estar representando en sí puñales. Junto a ellos, este piqueteado puede aparecer disperso o asociado en manchas que están representando formas ovales. Interesante la figura que tienen ustedes detrás de mí, a su mano derecha, donde se ha aprovechado una grieta que de una manera longitudinal atravesaba este panel que ha sido piqueteada para luego disponer una serie de barras horizontales de tal manera que se interpreta como un ramiforme. Bueno, junto a ello voy a ir terminando con los grabados ya no piqueteados, sino incisos. Tenemos grabados incisos fundamentalmente de una anchura muy fina, los llamados filiformes, aunque también tenemos algunas figuras realizadas con un trazo más grueso y aquí lo que hemos podido interpretar es la presencia de figuras como pueden ser líneas simples, retículas, rectángulos e incluso un posible escale uniforme. Lo más interesante son los grabados filiformes, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, estos grabados filiformes tanto por técnica como sobre todo por motivos tipológicos y por la posible presencia de escritura prelatina de elementos epigráficos en otros conjuntos peninsulares como puede ser el COA, el Molino Manzánez o la zona de la Serena de Siberia siempre se ha llevado a momentos de la Edad del Hierro. Aquí un inciso es que en uno de los yacimientos de la Segunda del Hierro que hemos podido estar excavando en una de estas plantas hemos visto que al igual que en el cercano Castro de la Coraja que debía ser el núcleo fundamental del cual estaban dependiendo los yacimientos en llano del mismo momento que hemos estado investigando, vemos que se reutilizan ortostatos como están viendo algunos de ellos decorados. Bueno, la tipología de los motivos filiformes mucho más variada que lo que hemos visto con los grabados incisos pueden ser líneas simples, conjuntos de líneas, ángulos, triángulos, retículas, como están viendo. Aparte de lo que decimos que podemos encontrar esos motivos epigráficos y otro, con la adición de óvalos unas figuras que nos pueden llegar a llevar a la presencia de flores. Bueno, simplemente decirles que pensamos que aunque este arte muchas veces es complicado establecer una cronología, además cuando no tenemos ningún tipo de material mueble asociado, la cercanía de algunas de esas estaciones con yacimientos de la segunda del hierro y también de esos motivos filiformes quizás nos pueda apuntar a un espacio que se ha revelado con una gran riqueza, un espacio que antiguamente era una zona marginal donde nadie vivía y sin embargo tanto lo que es el arte como los yacimientos de habitación nos están dando un panorama diferente y un panorama sobre todo muy rico en momentos de la segunda del hierro y de época romana. Bueno, pues muchas gracias. Con su atención y su voz rápida. A continuación la comunicación de Ángel Aranda Palacios y Petra Martín Prado sobre hallazgo de la Villa Romana de la Torrecilla en el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico Alarcos en Ciudad Real. 10. Muchas gracias. ¿Se ha quedado bien? ¿Es esta? Esta no. Esta es la del... No es esa. No, esta pone 7. Se ha quedado abierta. No, es esta. Es esta. Es que la otra se había quedado abierta. ¿Tienes la palabra? Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a la organización, al Consejo por aceptarnos nuestra comunicación. Y bien, en nuestro proyecto, en la exposición que le vamos a hacer a continuación, lo que hemos tratado es dar un ejemplo y queremos dar en este foro un ejemplo de lo que es la arqueología preventiva y la arqueología de gestión. En este caso, en las omnipresentes plantas fotovoltaicas que, como saben, nos cubren casi todo el espectro nacional actualmente y que es fuente de trabajo hoy día para buena parte de los arqueólogos, como se sabe. En primer lugar, situar de algún modo el yacimiento que encontramos durante la excavación durante el control arqueológico de la planta solar de Ciudad Real conocida como fotovoltaico de Alarcos. En cuanto a la situación de este yacimiento, pues está enclavado, como pueden ver en esta imagen, junto a la autovía 41 y el río Jabalón, un río que en la provincia de Ciudad Real es altamente susceptible de tener yacimientos arqueológicos, como ha podido ser en este caso la Villa Romana de la Torrecilla. Este es el área que ocupa la planta fotovoltaica de Alarcos, es la parcela número 9. Ahí se vislumbra un punto en la parte inferior de lo que eran los trabajos de excavación de la Villa Romana. Esta es la planta fotovoltaica, con la serie de instalaciones. En la parte inferior ven una mancha, un perímetro rojo, que es el espacio para que se hagan una idea de lo que ocuparía el yacimiento respecto a lo que es el proyecto de la planta fotovoltaica. Otra imagen con las estructuras de la infraestructura de la planta. Este es el inicio de los trabajos arqueológicos. Este es el terreno prácticamente llano, es una pequeña terraza con suaves lomas en la parte derecha de la ribera del río Javalón. Los primeros trabajos que llevamos a cabo fueron una prospección que ya en un inicio dieron como resultado la presencia de un yacimiento romano por el material que teníamos en superficie. Entonces, se decide hacer una serie de catas para ver y ubicar el núcleo de este yacimiento. Y en estas primeras catas, como pueden comprobar, aparecían restos de estructuras, de muros, de distintas dependencias y recintos que posteriormente vamos a desarrollar. En esta imagen se ve todas esas 34 catas que se realizaron, las de tono negra en la periferia son las que dieron negativo y las que dieron positivo pues nos determinó o determinó la creación de dos zonas, la zona A y la zona AB del yacimiento. Esta es, dentro de la ortografía, en esta ortofoto y dentro de la planimetría de la planta fotovoltaica pues nos delimitó ya un espacio en el que íbamos a trabajar. Como les decía, se determinó esta zona A y zona B, principalmente la zona en la que más se ha estudiado donde han sido más ricos el hallazgo de la Villa Romana. Estos puntos rojos que ven sobre los trackers, sobre los seguidores de la planta fotovoltaica son los puntos en los que dieron positivo las zanjas que se hicieron en principio, es decir, donde había restos arqueológicos. Esto es una imagen desde la autovía, al fondo se ven las máquinas y la remoción de tierras y posterior a estos resultados positivos de las primeras zanjas se decidió hacer unas trincheras, en total 19 trincheras por la longitud por donde iban a ir posteriormente los trackers. Como pueden ver, estas son las trincheras que se realizan entre marzo y abril del 2019 se realiza con una anchura de dos metros y la longitud es variable. Esta es otra imagen de Drone con esas trincheras y lo que queríamos ver es en estas trincheras que es donde iban a ir situadas las incas de los trackers para las futuras placas fotovoltaicas, la afección. Aquí ya empezaban a haber una serie de piletas de estructuras murarias. Sí que es cierto que la mayoría de los casos pudimos ver que se trata de una villa romana que estaba bastante arrasada por las labores agrícolas durante muchos años y probablemente también por determinado expolio por parte del propietario de la finca, pero no obstante sí que han quedado restos de distintos elementos que nos han podido dar a la luz lo que es la distribución y la planta del yacimiento de la villa romana. En alguno de los casos estas zanjas las teníamos que ampliar para poder ver con más exactitud lo que allí teníamos. ¿De acuerdo? La labor principal que mi compañera Petra y yo decidimos es y junto con la Consejería de Cultura de Castilla y La Mancha es la mayor documentación de este espacio puesto que las obras de la planta fotovoltaica se estaban desarrollando al unísono prácticamente de nuestro trabajo de documentación. Entonces, pues todos estos trabajos todas estas documentación se plasmó en dibujo dibujo arqueológico como pueden ver aquí se ven el ancho de esas trincheras del cruce e incluso esas trincheras que fueron ampliadas por la presencia de estructuras de mayor dimensión. A continuación ya con la documentación con la información que nos dieron las trincheras y los restos que aparecían en ellas constructivos aunque ya les digo que eran 30 o 20 centímetros era prácticamente la cimentación de los restos de la villa lo que aparecía pero sí que nos pudo determinar una planimetría uniendo puntos de lo que podría ser el yacimiento que tendríamos en esa zona principal de los restos de esta villa romana de explotación agropecuaria. Como pueden ver aquí en color negro eran los elementos que nosotros habíamos documentado y trazamos líneas para vislumbrar lo que teníamos debajo. Entonces se planteó desde la Viceconsejería de Cultura unas medidas compensatorias en las que se localizó una reserva arqueológica que se iba a excavar en área. Esta reserva arqueológica tenía unas dimensiones de 2.500 metros cuadrados. El yacimiento lo que veíamos anteriormente eran de unos 10.000 metros cuadrados. Evidentemente la planta fotovoltaica ocupa casi 100 hectáreas es una mínima parte pero estaba dentro de esas instalaciones. Entonces en las medidas compensatorias lo que se decidió es excavar en áreas o 2.500 metros se eligió esta zona en la medida que era la zona más rica de los hallazgos que nos habían dado las trincheras. Entonces tuvimos la suerte que una vez decapada y desbrozada un primer nivel de esta zona de reserva arqueológica se topografió se marcó ese recuadro que veíamos anteriormente en la mangen de color azul y se procedió a la excavación de los restos que aquí había. Evidentemente era un trabajo que se realizó tanto de manera mecánica evidentemente como a mano. fueron durante tres meses concretamente de agosto a octubre del 2019 cuando se llevó a cabo esta excavación de la villa. En esta imaginaria ven la dimensión la potencia arqueológica de este yacimiento. Hay distintas zonas pudimos documentar una zona residencial en el centro luego una zona de producción en el lado sur la zona de las termas una zona termal cerca de la zona residencial de la villa una zona de servicios en torno a la cocina colina que también había en este espacio y con todo ello se desarrolló una serie de planimetría documentando todo y cada uno de los espacios con topografía con dibujo y pudimos determinar dos áreas un área 2.2 y un área 2.1 en las que quedan muy evidentes la zona residencial la zona productiva y la zona de servicio incluidas las termas con hasta 34 recintos en alguno de esos puntos. Aquí en esta imagen se ven los resultados y bueno ya voy rápido porque me achucha el tiempo y bueno evidentemente aparecieron gran cantidad de material cerámico material metal monedas que nos sitúan un poco y nos contextualizan el yacimiento del siglo III al siglo IV con las monedas aparecidas y luego lo que se trataba era de taparla cubrirla y que cada una de las incas que habían coincidido pues no afectasen a los elementos entonces una vez tapa del cubierto todo el yacimiento lo que se procedió es a idear un sistema de losas de hormigón que no afectase pero que sí que se pudiese anclar las incas en ese espacio y de esta manera pudimos instalar en torno a 36 incas de las 300 que había afectado en el área del yacimiento de modo que se quedó cubierto y se quedó protegido el yacimiento y sellado de manera que está ahí no se ha dañado y hasta la fecha de hoy pues incluso se ha ampliado porque hemos podido incluso documentar mediante geofísica pues el resto del yacimiento y poder determinar que este es el espacio que ocuparía el yacimiento la parte inferior azul es el yacimiento excavado y todo lo demás es lo que veíamos ya en las trincheras y nada actualmente está la imagen del proyecto y el desarrollado y bueno pues muchísimas gracias y muy amables ahora vamos a pasar a una comunicación online que se va a tratar de la presentada por Pedro Ramón Baraza Jesús Morataya Javega Gabriel Gabriel Segura Herrero y Daniel Azorín Juan que tratará de desmontando la historia desmontaje de estructuras arqueológicas como parte del proceso de excavación en arqueología preventiva muy buenas se veis se oye bien si se oye bien perfecto para compartir la pantalla en primer lugar agradecer al comité científico que nos haya permitido participar en este en este foro tan interesante con nuestra modesta aportación y los asistentes por estar presentes no se ve todavía ahora se ve la pantalla no no se te ve a ti no a ver un segundito ahora bien si ahora para atrás todo bien se ve bien o si si perfectamente perfecto vale pues damos paso a la comunicación que como ya han apuntado se titula desmontando la historia el desmontaje de estructuras como parte del proceso de excavación en arqueología preventiva queríamos exponer principalmente un caso desarrollado por la empresa Arquealia de la que tengo el placer de formar parte como de el de Alicante junto con mis compañeros Jesús Morata de Javega Gabriel Segura Herrero y Daniel Lázaro y Juan el asentamiento del que vamos a hablar el yacimiento se sitúa en la localidad de Alicante en el entorno de la playa de la Rufereta junto al denominado Cabo de las Huertas es una parcela donde en un entorno en el que como pueden ver hay una intensa actividad urbana dado que se trata de primera línea de costa una zona con una gran actividad turística en los años 90 se documenta en la parcela del año una serie de restos arqueológicos de tecnología romana lo que motiva la intervención arqueológica con motivo de un proyecto de nueva construcción en la parcela esta es la parcela en menor escala como pueden comprobar se trata de un entorno la bahía de la Albuquereta densamente poblada desde época antigua tanto para época ibérica como para romana con hitos tan importantes como el Cerro de las Balsas la Necrópolis de la Albuquereta el Tosal de Manises Lucentum principal uniquipium y centro rector de la zona villas como la Villa del Parque de las Naciones la de Cayo Olimpo la de Casa Ferrer así como hallazgos subacuáticos como el Pecio Albuquereta 1 con un muy importante cargamento de anforas desde el 20 esta sería una vista de solar como ya hemos dicho se viene motivado por un proyecto de construcción de nueva obra el solar se utilizaba como una zona auxiliar del inmueble aledaño y bueno comenzamos el procedimiento habitual con el desarrollo de una serie de sondeos previos para constatar la presencia o ausencia de restos arqueológicos en la parcela los primeros dan negativos pero uno de ellos en la zona central del yacimiento depara la documentación de una serie de estructuras trabadas con opusca menticium y un pequeño vertedero con material de cronología romana bajo imperial en torno a los siglos 3-4 después de Cristo esto nos lleva a la excavación manual en extensión en área abierta de toda la parcela donde se documentan estos rectos con una cuadrilla de unos 4 operarios y 2 arqueólogos durante un mes aproximadamente algunas imágenes del proceso de excavación de consolidación de algunos elementos más delenables etcétera esto sería una vista aérea final del conjunto así como una planimetría y un presentamiento que se divide en dos alturas por una terraza que los separa por la zona central la parte de arriba estaría protagonizada por una natate o pizquina de pequeñas dimensiones se trataría de un espacio diáfano en la zona central una maraña de cimentaciones que hasta el momento de proceder al desmontaje no tenemos muy clara su interpretación y finalmente una parte inferior donde el espacio se compartimenta de una forma más ortogonal y está todo protagonizado también por una estructura productiva que es la que da un poco el sentido funcional al entorno que al asentamiento que todavía se encuentra en curso de estudio y publicación en el informe final de la excavación proponemos que ante la posibilidad como medida correctora ante la posibilidad de que este asentamiento se vaya a destruir para que se construya el inmueble proceder a un desmontaje arqueológico de las estructuras con un método estatigráfico un sistema de registro intentando que ninguna pequeña evidencia que pudiese quedar se perdese y con ello pues un poco paliar lo que supondría la destrucción del enclave finalmente la consejería la consejería de educación cultural y deporte responde a nuestro informe que sí que se va a proceder a la destrucción pero que se hará de forma arqueológica siguiendo una metodología arqueológica comenzamos el desmontaje y como fase previa desarrollamos una prospección con detector de metales por toda la superficie ya excavada para poder detectar algún elemento metálico que si no se hubiese pasado por alto durante el proceso de excavación o que se encontrase a lo mejor inserto en alguna de las estructuras que íbamos a desmontar así localizamos un total de 19 elementos que posteriormente fueron excavados de forma individualizada siguiendo las premisas habituales de estos 19 elementos 8 de ellos eran monedas que teniendo en cuenta que durante la excavación habíamos documentado 10 pues suponían casi el doble un aporte muy interesante al elenco material del lugar que aporta interesantes precisiones de cara a la caracterización cronológica comenzamos el desmontaje individual y manual de cada una de las estructuras identificándolas con una unidad estatigráfica separando los materiales como es habitual y generando descripciones mucho más precisas de las que podríamos haber realizado durante el proceso de excavación de los depósitos sedimentarios también se excavaron los depósitos sedimentarios que quedaban bajo las estructuras siguiendo un procedimiento similar esto nos ha aportado interesantes conclusiones de cara a la lectura conjunta del asentamiento principalmente de cara a los elementos arquitectónicos en primer lugar si normalmente el análisis arquitectónico de las fábricas se desarrolla mediante una visualización un análisis de los paramentos digamos de lo que es la epidermis de las estructuras en este caso hemos podido profundizar llegar al alma de ellas y ver bien cuáles son los elementos que se utilizan para su construcción qué tipo de aparejos qué tipo de morteros qué tipo de trabazones cimentaciones etcétera así hemos podido definir una serie de fábricas pues unas compuestas por han puesto bloques de mayor tamaño llegando incluso a los 70 centímetros de longitud aparejados de forma regular con aparente un sillarejo a doble paramento trabados con mortero de tierra que serían en este caso cimentaciones principalmente otra serie de estructuras en las que los materiales son más puestos de menor tamaño y identificamos una abundante presencia de materiales de empleados de sacsa rediviva como materiales de construcción como este fragmento de opus in minum que ven ustedes en la foto así como elementos cerámicos como este fragmento de óleo en este caso también el mortero sería de tierra y tendría una funcionalidad distinta dentro del asentamiento fábricas que se componen por una hilada de piedras amalgamadas con un mortero muy pobre con escasa cal y abundante grava así como otras fábricas en las que el opus caementipium el mortero de cal está muy presente tanto como trabazón como cimentación a modo de capa de preparación para favorecer la cohesión digamos entre las superficies y la propia estructura en estos casos por ejemplo vemos una abundante presencia de malacofauna marina como aglutinante del mortero lo que evidencia una pauta de aprovechamiento de los recursos presentes en el entorno como material constructivo también observamos una cadencia en el empleo de los tipos de piedra mientras que la piedra caliza se encuentra presente en las primeras construcciones que presenta la mayor dureza y por lo tanto costaría un poquito más adquirirla la arenisca y la biocalcarenita muy presentes en el entorno se van convirtiendo en las protagonistas conforme va avanzando el proceso constructivo porque pues estaría mucho menos al ser más abundante en el entorno vemos como no el opusca mentico sería un gran protagonista en estas fábricas abrazando totalmente a la mampostería también la excavación como decíamos de los niveles que hay debajo de las estructuras nos ha permitido constatar la presencia de un nivel de regularización general por todo el yacimiento cuya excavación pormenorizada bajo cada una de las estructuras nos ha aportado unidades estatigráficas una gran fiabilidad aportando una información muy valiosa de cara a la lectura del conjunto también en algunos casos hemos podido documentar paquetes como este que ven en la foto que no se componen de esta tierra homogénea castaña sino que evidencian la amortización de una serie de materiales de fase de ocupación previa tienes dos minutos vale perfecto como ven es un paquete con adobes con muerto de cal carbones etcétera por otro lado de lo interpretativo el conjunto de la maraña central de cimentaciones de la que hablábamos antes su excavación pormenorizada diacrónica siguiendo un orden contrario al de construcción nos ha permitido comprender mucho mejor su funcionalidad y entender que se trataría de un sistema de cimentaciones y correas probablemente para una estructura con desarrollo en altura como podría ser una chimenea finalmente hemos podido obtener evidencias como abundantes muestras de cal que podríamos someter análisis de microcarbones esta piedra que usted ve en la foto sería una de las jambas del horno que estudiaba contra monomericencia nos aportaría información cronológica en relación a la última cocción del horno así como repertorios materiales procedentes de estas unidades situadas bajo los muros en las que hemos podido identificar un horizonte compuesto por cerámica de cocina itálica de campaña en SEA de campaña en SEB de la forma de un boli a 5 y 7 que nos aportan una adaptación en torno al 200 al menos 200 y al menos 25 antes de cristo relativo al episodio de las guerras civiles en la provincia de Alicante muy estudiadas en el Tosal de Manises y por los profesores Jesús Morata y Ajávera y Celestina Sala en la provincia de Alicante así como un conjunto que sería el previo a la construcción del asentamiento que nos aporta una adaptación poscuem en torno al 175 después de cristo con cocinas africanas de cocinas terras sigilatas subgálicas terras sigilatas africanas lucernas de volutas en definitiva esperábamos compartir esta experiencia no sabemos si en otras zonas de la geografía peninsular es habitual desarrollar este tipo de desmontaje pero en nuestro caso estamos muy contentos porque nos ha aportado una gran cantidad de información que de cara a la lectura general del conjunto supone un aliciente de gran valor muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una buena mañana muchas gracias vamos a pasar ahora al turno de preguntas de este bloque que acabamos de ver preguntas ahí tenemos hola de Andalucía a ver no habéis planteado nunca intentar conseguir convencer a la consejería de que deje de pedir todo lo que pide y no lo conseguí ¿verdad? es un desastre ciertamente nosotros hemos hecho trabajo en Andalucía es un desastre en eso tenemos que reivindicar que en Castilla y Mancha es fantástico porque es fácil es rápido no tienes que andar es que por ejemplo hay cuestiones como presupuesto bueno y a ti ¿qué te importa el presupuesto? ¿y si lo hago gratis? o sea o cuestiones del libro o lo del libro o lo del libro es decir es un anacronismo es una forma de funcionar pésima para los trabajadores de la arqueología en Andalucía sí 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 la delegación perdón Tata sí cada delegación territorial de cada provincia es un mundo diferente porque por ejemplo Málaga tiene administrativos que son bastante competentes y agilizan mucho el trabajo pero después por ejemplo Cádiz poder localizar a alguien que te responde que coge el teléfono en Cádiz es una locura puede tardar meses y meses para cerrar una actividad en Huelva no hay administrativos es directamente el conservador o inspector el que te hace todo el trámite este entonces al final te aburre porque es verdad que con el tema del control que llevan ahora la delegación responsable es mucho más rápido pero si tienes que presentar un proyecto que mínimo son tres meses pero tal y como están las cosas tardan más meses al final al año haces una actividad es que esa es la cuestión y también no sé si siga vigente aquello de que no puedes tener a tu nombre más de uno toma puedes tener a tu nombre las que quieras no puedes tener abiertas más de uno bueno abiertas a ver si me entiendes abiertas es otro despropósito porque tú puedes tener a gente trabajando tener uno aquí allí o estar o hacer una prospección en un día y hacer una excavación como tú dices o tres meses no lo entenderé nunca esto de Andalucía pero no sé yo pienso que a lo mejor a través de no sé si ya que estamos aquí son los colegios nuestros de doctor licenciado y que es donde estamos los arqueólogos yo creo que ayer se hablaba de unificar como decía algún compañero algunas técnicas pero y unificar este tipo de sistemas que son un desastre para el funcionamiento tú cómo puedes tener a una persona para hacer una navecilla de aperos en mitad del campo tres meses una locura es decir son cosas que no no funcionan en Andalucía funcionan eso me acaba aburrido pues yo recuerdo que una de las primeras actividades iba a hacer un foso de ascensor en Granada un foso de ascensor un metro por un metro baja 40 centímetros pues para ese trámite fueron cuatro meses bueno es un desastre por ejemplo en País Vasco tengo constancia de que por ejemplo las prospecciones no hay que ni que hay proyectos o sea tú comunicas el mismo día que vas a empezar a una prospección lo comunicas a la delegación de allí del País Vasco y la haces nosotros en Castilla y Mancha en eso reconozco hacemos que vamos va bastante bien porque en presentar tu presente tu proyecto tu solicitud firmada por el promotor y el permiso rápidamente sin problemas y andando y haces luego tu informe bueno depende de la provincia bueno en Ciudad Real sí y luego nada tu informe bien hecho bien detallado con tus cosas tu ficha si hace falta y ya está pero es que no sé que hace falta más para un trabajo así después del tema que antes no lo he comentado el tema del anuario bueno lo del anuario tú al mes al mes presentas la memoria preliminar pero al año tienes que presentar la memoria final tienes que acompañarla de un anuario vale te obligan como no presentas el anuario no te dan viabilidad con una actividad nueva vale pero desde 2008 no se publican los anuarios ahora empecé a publicarlo ahora otra vez me está poniendo trabas para hacer una actividad nueva por un documento que no lo vas a subir a tabula que es en este caso de repositorio de documentos de la Junta de Andalucía ¿y tú crees de verdad que no hay forma de arreglar eso un poquito sobre todo la gente que trabaja en Andalucía claro a través de organismos como los colegios y todo esto hacer algún tipo de reuniones de presión o algo yo que sé están muy quemados los conservadores yo conozco personalmente a los de Málaga por ejemplo a Teba y demás y se han puesto tan hijitas que quieren ir por la ley o sea dicen si a mí me putean yo voy a putear a otro mundo ahora por hablar claro es una pena os ruego que hagáis preguntas concretas y respuestas concretas porque a ver es que no sé si ponerme te voy a dar la espalda Ignacio no, no por favor bueno en relación a la pregunta que te han hecho y bueno como ha surgido el tema de Andalucía de los colegios de que que si hacemos que si no hacemos desde Andalucía para eh doy fe y aquí hay varios decanos que se trabaja desde los colegios con la administración eh de hecho se han conseguido muchos logros eh el tema de que antes no se podía ni siquiera eh presentar para su tramitación más de una actividad ahora sí puedes presentar tantos proyectos como tú quieras pero los tendrás que ir ejecutando uno tras otro si son excavaciones evidentemente bueno excavaciones controles todo lo que se requiera presencialidad ¿vale? eh si es verdad y aprovecho también un poco para no sé si abrí un un melón pero bueno si no luego en el café el que quiera podemos podemos hablarlo existe bueno disparidad de opinión en cuanto a un tema eh concreto y es la presencialidad por aquí se ha comentado ¿no? me parece que en relación al tema de que bueno que por qué no se puede tener eh varios proyectos a la vez y cada uno bueno yo tengo mi opinión yo como profesional y como representante del colegio represento a un colectivo y a una parte de este colectivo y pensamos de una manera y es que eh creemos que la presencialidad favorece que haya posibilidad de acceder al mercado laboral es decir cuando en Andalucía se requiere de un director o de una directora para estar a pie de campo estamos favoreciendo que acceda al trabajo más cantidad de gente si por el contrario lo que decimos es que una sola persona una sola empresa puede acumular cuantas direcciones quiera porque luego en campo va a tener contratado a personal que va a estar realizando labores de dirección porque va a tener la responsabilidad dado que el director no va a estar porque va a estar de una para otra tiene que estar haciendo labores de dirección con responsabilidades de dirección pero va a estar cobrando como un director entonces ciertamente es muy mejorable ciertamente muy mejorable lo que tenemos en Andalucía pero creemos que el artículo 26 del reglamento de actividades arqueológicas lo que favorece es una facilidad o un mayor acceso del colectivo profesional a las direcciones y que puedan ir haciendo como nosotros decimos el curso honor que vayan haciendo su experiencia y que vayan asumiendo responsabilidades de otra manera bueno tenemos otros modelos en España una minoría de profesionales o de arqueólogos controlan las direcciones con unos currículum impresionantes y luego tenemos a compañeros y a compañeras con experiencia que han salido con su carrera con su práctica con todo hecho y que no pasan de ser peones o de ser meros técnicos y bueno a lo mejor en algún momento llegan a la dirección no digo que no pero no es tan sencillo como en Andalucía que una vez que cumples con los requisitos puedes optar a una dirección ¿vale? entonces sé que esto es un melón que esto no a todo el mundo le está de acuerdo pero bueno que en Andalucía las circunstancias personalmente creemos que si hay muchos arqueólogos también es porque se favorece esta cuestión ¿vale? bueno soy Césareras yo lo primero para un poco hilar con lo que acaba acaba de decir mi compañera uno de los temas es que también tenemos una parte importante de los de los miembros de los arqueólogos que dirigen actuaciones arqueológicas que no les interesa esa esa política o sea no es solo una cuestión de la administración tenemos una culpa también como colectivo por hacer por dejar por permitir que haya siempre esa fuga legal con la cual se está mucha gente está fagocitando trabajo eso es un problema que te lo he añadido yo lo que hice desde el mismo momento con mi equipo y lo pongo siempre como ejemplo desde el mismo momento empezaron técnicamente y fueron uno a uno pasando por codirecciones cobrando como directores y por lo tanto por lo tanto a cuestión de un año con el número de actuaciones y con tal pues eran capaces de poder desgajarse y hacer libremente o dentro del equipo hacer actuaciones eso es una cosa luego otra cosa que sí que quiero comentar es sobre el oigo sobre la obligatoriedad de presentar el el presupuesto yo lo denuncié judicialmente y lo gané no es obligatorio legalmente que tengas que presentar un acuerdo privado que tengas que presentarlo a una administración pública bien pero que lo único que tú haces es que firmado por propiedad y equipo arqueológico y dirección arqueológica que se compromete a cumplir con la legislación vigente en torno a todas las necesidades que se contemplen en algunos lugares que se exigía o se exige que la legislación no es legal yo a mí me lo pidieron me lo exigieron y yo cogí y dije yo sé que no es fui a juicio fui a fui hasta el tribunal supremo y lo gané todas las veces con lo cual yo no he presentado más que una vez la vez en la que previa a la que dije esto no debe ser legal la única vez he presentado y no he presentado en mi vida un presupuesto así que para aquellos que tengan la obligatoriedad que se lo digan que tengan en cuenta que hay además es jurisprudencia que avala este asunto Hola Al fondo Soy Marco Marco Aurelio y de la empresa Arpa Patrimonio bueno lo hable es un modelo lo que pasa es que a mí me gustaría mirarlo un poco más allá todo lo que es es el tema del trabajo de los autónomos de las pequeñas empresas e ir uno a uno con las direcciones de todas maneras me gustaría ver que las cosas la realidad es que se van volviendo cada vez más complejas esto es un trabajo se intenta profesionalizar y la verdad es que la realidad es que a veces las cosas se imponen es decir que un arqueólogo que no tiene prácticamente como aquel que dice una gran infraestructura etcétera se enfrenta en un momento determinado con un gran yacimiento como está resultando ahora la arqueología moderna que es en el cual se tienen que generar equipos de trabajo con recursos para tratar los yacimientos desde un punto de vista muchísimo más como te lo diría yo más técnico ya no estoy hablando de bases de datos estoy hablando por ejemplo trabajos de fotogrametría estoy hablando de trabajos también de 3D aplicación de trabajos auxiliares etcétera requieren equipos requieren dinero requieren concentración también de ideas eso no se puede generar con unos modelos en los cuales los autónomos vayan directamente o los pequeños profesionales una a una a una excavación se requieren equipos de trabajo que también se requieren conformarse como empresas claro el problema de las empresas es que se profesionaliza los trabajos implica también la profesionalización de los obreros es decir hay una gran mayoría de empresas con las que yo como por ejemplo la mía en el cual los obreros todo lo que es el producto arqueológico es un producto profesional en el sentido de que incluso los obreros son profesionales claro si eso lo vemos y vemos en el sentido de que no podemos acceder a dos o tres obras a la vez el técnico arqueólogo no puede dirigir esa excavación o coordinarla pues es un problema porque no podríamos profesionalizarnos a lo mejor la solución sería cuando viéramos en las en las leyes de patrimonio en los reglamentos figuras como la del coordinador no la de dirección técnica si pudiéramos incluir ese tipo determinado de figuras que no existen en ninguna a lo mejor podríamos conjugar ese tipo de dos modelos porque la figura del coordinador es una figura muy 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 clara y ahora se está imponiendo por ejemplo otra figura que es la dirección facultativa equiparada por ejemplo a la dirección facultativa del arquitecto con lo cual en una obra de mediana entidad podríamos tener al arquitecto al arqueólogo con dirección facultativa y luego a los técnicos que estén excavando es decir se necesita también de alguna manera modernizar las leyes modernizar los equipos de trabajo para enfrentarnos a los grandes retos que tenemos vamos a hacer aquí han pedido un momento yo lo que sí quería comentar es que todo lo que han comentado los compañeros está maravilloso y ojalá desde el fondo de mi corazón eso sea real pero los arqueólogos que estamos trabajando en empresas somos un número un número por y para que la empresa coja el mayor número posible de obras es lo único y yo yo he llevado direcciones y yo en mi vida he cobrado por ser directora o sea yo tenía una responsabilidad legal y jurídica mayor que mis compañeros y yo no he visto un duro aparte de cobrar mil euros y por supuesto pedirte hasta sangre de dragón no es que tienes que autocad blender fotogrametría ser especialista no sé qué ser especialista no sé cuánto y es como tío es que por mil euros llevando direcciones teniendo una responsabilidad que además incluso jefes de empresa decirte no para qué vas a ir desde las ocho de la mañana con las máquinas y tú pero como no voy a ir si pasa algo la responsabilidad legal es mía es que yo me enfrento a una multa yo me enfrento a una inhabilitación o sea es mi trabajo es mi carrera ¿cómo? no pero es que no hace ninguna falta porque luego necesito que vayas a no sé dónde y así ocuparte con cuatro obras a la vez con cuatro informes a la vez con cultura detrás diciéndote no es que me lo tienes que presentar y un montón de cosas o sea ojalá eso sea así ojalá consigamos tener un convenio tengamos una regulación y muchísimas cosas porque se nos exige una barbaridad por mil cochinos euros y además cuando tú pones los límites de decir no yo llego hasta aquí el que viene detrás porque viene recién salido de la carrera y lo que quiere es trabajar te lo va a hacer por 500 pedía Michelle César hola bueno pues a mí me gusta meterme en muchos charcos pero muchísimos y bueno lo que ha dicho aquí el compañero yo he experimentado esto de las direcciones facultativas la dirección técnica arqueológica sobre el campo y tengo que decir que ha resultado un auténtico desastre y si queréis lo explicó en el póster este ahí porque al final el director he sido yo en teoría era el director técnico me ha tocado hacer todo el trabajo me ha tocado decir todo y me ha tocado desautorizar a la dirección técnica facultativa y la dirección técnica facultativa ha salido corriendo o sea cuando hay un director hay un director y tiene toda la responsabilidad si no puedes irte por un desastre y si hay una dirección facultativa y un director técnico que funcionan es porque hay una colaboración a nivel al mismo nivel o sea estamos hablando de una codirección exactamente luego vamos a ver está muy bien esto de que abramos el mercado de trabajo abramos a todos los compañeros y todo pero vamos a ver estamos en una sociedad liberal y al final todo manda yo no puedo decirle en el casco histórico de Cuenca a un señor que tiene que restaurarse la cocina de su casa colgada bueno restaurarse reformarse la cocina le ponen un control arqueológico y yo no le puedo cobrar cuatro mil euros por presentarme allí tres días tengo que cobrarle una cantidad mucho más inferior y claro si yo tengo esa dirección solo durante un año por vamos a ponerle mil euros o algo más evidentemente yo no como yo no como en ese sentido o sea a mí me interesa tener ahí varias varias codirecciones que están ahí eso está claro eso está claro no podemos por restringir por abrir y no adaptarnos a lo que es divagamos no me gusta esta palabra yo siempre he sido de izquierdas ahora me he vuelto mucho más conservador pero es que queramos o no tenemos que adaptarnos también al mercado no al mercado sino a la sociedad que tenemos ahí eso vamos eso es impepinable porque si no nos metemos en un cuello del botella del que no salimos a ver este tema es muy muy largo quiere decir que tenemos para estar discutiendo todo el día y si os parece bueno César tienes no no que simplemente que vamos a hacer una última intervención y la única aportación realmente es que primero seguimos sin ser radios no somos seguimos sin ser radios perdón no somos nadie ahora mismo cuando decimos de dirección facultativa no podemos somos una dirección facultativa de pega no estamos equiparados a nadie porque no existimos un arqueólogo no es nada yo puedes firmarlo como otra cosa pero hasta el momento en que no tengamos una igualación con otros técnicos superiores del mismo rango somos agua de borrajas nada si en vez de coger y decir vamos a hacer hacemos las actuaciones venga vamos a hacer no sé qué no sé cuántos tenemos que luchar por esto lo que nos hiciésemos es coger y decir no señor nos hacemos una parada la ley dice que hay que hacer intervenciones arqueológicas pero si todos decidiésemos no hacer actuaciones arqueológicas y hasta que no nos diesen las herramientas necesarias partiendo por tener una equiparación legal ya verías si pasaría algo pero ¿qué pasa? siempre hay alguien que alguien que tira el precio alguien que regala alguien que engaña a sus compañeros eso es lo que se llama es un engaño es un robo manifiesto es un abuso de autoridad es un abuso de todo pero ¿qué hacemos? nos callamos ¿qué estamos haciendo? hablar de ello ¿qué solucionamos? nada yo tengo 62 años llevo 40 años oyendo esta maturranga me han dado bofetadas en todos los lugares de mi cuerpo ¿en qué he conseguido? nada y en contra lo siento yo cada día que pasa no me estoy volviendo más conservador sino más radical porque con esta situación realmente lo que me lleva es quizá a que lo único que me queda es lanzarme a la lucha pero una lucha real física porque me parece que es una vergüenza vamos a hacer una pausa y volvemos sí, hay un café y podemos volver dentro de 10 minutos gracias 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 Gracias.